Dime qué tienes que me pone así Con esas ganas que me hacen volverme loca, loca Cuando tú me tocas, 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 baby Y si tú sabes lo que quiero de ti Y yo sé baby que tú quieres un duelo boca a boca Dice que no quiere y me provoca, baby Bailar contigo a poca ropa Y en el proceso volverme loca Bailar contigo a poca ropa Y en el proceso morder tu boca Yo quiero bailarte Pegadito toda la noche entera Yo quiero probarte Tu cuerpo con el mío jugando lo prohibido Baby si me tocas me erizo Que pase lo que sea pero sin compromiso Pégate, pégate Que pa' bailar la noche se hizo George Meyer Yo baby no me puedo aguantar La tentación de estar contigo quiero probarte Cómo es que te mueves tú Cómo es que me bailas tú Es una diosa por naturaleza Solo quiere beber más que le interesa Me tiene mal, mal de la cabeza Carita de ángel pero traviesa Es una diosa por naturaleza Solo quiere beber más que le interesa Me tiene mal, mal de la cabeza Me tiene mal, mal de la cabeza Carita de ángel pero traviesa Baila contigo a poca ropa Y en el proceso volverme loca Dime qué te parece Si nos desvelamos, nos descontrolamos A pasarla bien toda la noche nos vamos Tenlo por seguro que mal nos portamos Se nota que tú a mí me quieres devorar Baby, si comenzamos, nos vamos a parar Hoy soy la medicina pa' todo tu mal Así que ven, dale, báilame y dale, yeah Se nota que tú a mí me quieres devorar Baby, si comenzamos, nos vamos a parar Hoy soy la medicina pa' todo tu mal Así que ven, dale, báilame y dale, yeah Baila contigo a poca ropa Y en el proceso morder tu boca Baila conmigo a poca ropa Y en el proceso volverme loca Baila conmigo a poca ropa Ra-ra-ra Ya le haguisté estrellas Siete días Perú, 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 Perú Yo quiero bailarte Probarte